Bueno, Lázaro, me vas a decir, te voy a leer unos titulares, y me tienes que decir, primero, de qué país, a qué país corresponde, que tú crees, y segundo, a qué país crees que la gente puede pensar que corresponden, si no le dicen el país que es. Vamos a hablar de apagones. El gobierno de ese país no sabe cuánto durarán los apagones. Un apagón de seis horas de corrido en una ciudad para el miércoles. Las alternativas energéticas que está estudiando ese país para enfrentar la crisis. La señal de telefonía celular seguirá con intermitencia mientras duren los apagones. Ministro de Energía dice que no hay fecha para fin de apagones y anuncia contratación de barcazas. ¿Qué país? Bueno, a ver. ¿Qué país crees que la gente puede pensar qué es? Cuba. ¿Y qué país crees que es? Eso es fácil. Ecuador. Ecuador no. Ecuador. Pero, sin embargo, ahí estamos. Todo eso que pasa, está sucediendo en un país, también un país hermano. Productor de combustible. Exactamente. Petrolero. Petrolero con recursos que no está bloqueado. Pues sucede estas cosas. A mí me gustaría escuchar a los sinvergüenza, a todos estos parásitos que están en las redes, en las plataformas, denigrando y atacando a Cuba, siendo tontos útiles de la política criminal de Estados Unidos contra el país que le vio nacer. ¿Qué opinan? ¿Qué comentan sobre estos hechos? Calladito en la boca. Calladito en la boca. Entonces, esto, cualquiera puede pensar, de acuerdo a las narrativas que están constantemente despotricando e intentando dañar a Cuba, pues esto que sucede en un país con mucho más recursos que Cuba, con un país, bueno, que tiene una política, es capitalista. Hay que decir que es capitalista. A todo esto, que todo lo que pasa en Cuba se lo achacan al comunismo y al régimen, como dicen ellos. Bueno, esto, ¿a quién se le podemos achacar? Porque Ecuador ni, bueno... A las mafias, a la violencia, a las bandas... A las bandas, pero... Ya está. Sí, ahí se queda. No el sistema. Que son producto del sistema. Digo yo, no. Sí, pero no el sistema. Es curioso, es curioso. O sea, todas las justificaciones que pone el imperialismo de los Estados Unidos para todo lo que hace, toda la guerra que impulsa ya de una forma desquiciada, porque está atacando con virulencia a todo. O sea, todo lo que tenga que ver con Cuba se le está atacando para dañar al máximo al pueblo cubano. Pues bueno, eso no ocurre para otros países donde se violan derechos humanos, donde hay, bueno, todo lo que hay. Pasa estas cosas, ¿no? Pasa estas cosas, silencio. O si acaso, unos pequeños causas pequeños, ya pasa, efectivamente, como dicen, eso se le achaca a las mafias, bueno, que hay cierto nivel de delincuencia, que no sé. Pero no se cuestiona el modelo, no se cuestiona el sistema. Entonces, ahí estamos ante un ejemplo de doble rasero y de hipocresía, a su parte de los medios al servicio del imperialismo de Estados Unidos.